Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allá en sus casitas, juntos sus padres, juntos sus abuelos, si están con ellos. Hoy vamos a explicar un tema que ya lo hemos visto anteriormente, pero que lo vamos a profundizar más. Es el tema de los nombres. Los nombres, todos sabemos, cada cual tiene un nombre. Yo me llamo Carlos, ustedes se llaman de diferentes formas, sus papás tienen un nombre. Yo también hemos ido a través del desarrollo del lenguaje, hemos ido nombrando cosas. Nombramos cosas como teléfono, tijeras, control remoto, gafas y demás. Entonces todo tiene un nombre. Pero vamos a ver las diferencias que hay entre éstos. Miramos primero que tenemos diferencias entre los nombres propios y comunes. Los nombres propios nombran lugares, personas, animales y los nombres comunes nombran cosas como cuando hablamos. Cuando hablamos de nombres propios, aquí en la imagen podemos ver perro, un muchacho y una isla al fondo. Entonces vamos a ver por qué decimos que tienen nombres propios. Cuando yo me refiero a animales, generalmente uso nombres propios con mascotas. En este caso, esta mascota se llama, miren ahí, lean el nombre, eso, muy bien, Pepe. El perro se llama Pepe y no va a responder a otro nombre, sino a Pepe. De pronto va a responder si yo le digo chs, 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 o lo llamo con un silbido o algo así. Pero yo le he asignado un nombre a él y lo llamo Pepe. Cuando estoy con él, le digo Pepe, lo consiento, le sobo la cabeza, le digo hola Pepe. Cada uno de los que tienen mascotas en su casa debe tener un nombre para su mascota. Pero genéricamente o comúnmente lo llamamos perro. Pero el nombre propio es uno y se lo asignamos nosotros, en este caso Pepe. Cuando hablamos de nombres propios, hablamos de nombres de personas. En este caso, esta persona se llama Samuel. Yo me llamo Carlos y cada uno de ustedes tiene un nombre. Samuel es un nombre que se lo coloqué yo en este caso para el ejercicio que estoy haciendo. Pero generalmente los nombres a nosotros nos los colocan nuestros padres. Nos bautizan o nos registran y nos dicen tú te vas a llamar de esta forma. Y cada nombre tiene una importancia porque es lo que nos hace ser únicos y personales. Tenemos un nombre que nos representa, que tiene así una fuerza. Entonces cada uno de ustedes se llama de una forma. Y el año pasado y este vieron por qué se llama de esa forma y no de otra. Como me llamo Carlos, me pude llamar Antonio, me pude llamar Samuel, me pude llamar de otra forma. Pero en mi nombre tiene un significado para mis padres que me lo colocaron. Y ahora vamos con los nombres propios de lugares. Los lugares como este, en este caso, este país que se llama Malasia, es un lugar que ustedes ven, una isla. Bueno, es una archipiélago más que una isla. Tiene hartas islas y tiene hartas playas. Y es un lugar cálido así como este. Pero también podemos hablar de otros lugares más comunes. Yo vivo en un lugar que se llama Arboleda de Primavera, que es un conjunto cerrado. Muchos de ustedes viven en conjuntos de apartamentos, otros viven en casas. Y el barrio tiene un nombre, la ciudad tiene un nombre, Bogotá. Y la llamamos así. No digo yo vivo en la ciudad. No, yo vivo en Bogotá. Porque hay varias ciudades. Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Si yo digo que estoy en Bogotá, ustedes ya se sitúan geográficamente en un solo lugar. Si yo digo, estoy en una isla, ustedes no saben en qué lugar estoy. Saben qué tipo de lugar es, pero no saben en qué lugar exactamente. Entonces, cuando yo digo, me fui a Malasia, ustedes pueden hacerse una idea de hacia dónde. Ojalá, ojalá, me pudiera ir a Malasia, pero, bueno, o sea, es un lugar. Cuando hablamos de nombres comunes, hablamos también de animales, personas, lugares, como la sala que ven al fondo, y cosas, como el mapa. En este caso, vemos que tenemos nombres comunes de animales. Anteriormente veíamos a un perro, que es un nombre común, pero a ese perro le llamábamos Pepe. En esta ocasión, tenemos otro animal, que se llama, ¿cómo se llama? Lea, por favor. Se llama Mula. Perfecto. La Mula es un animal, y tiene unas características. Cuando yo hablo de la mula, no estoy hablando de un buey, no estoy hablando de un perro, no estoy hablando de un gato. Por ejemplo, si yo les digo, la mula iba cargada, ustedes hacen una referencia mental de qué les estoy hablando. Porque conocen la mula. Si yo les digo, el dromedario, muy probablemente ustedes van a decir, ¿qué es eso? Porque no se acuerdan que el dromedario es un camello que solo tiene una joroba. Pero, generalmente cuando hablamos de animales, usamos los nombres comunes, a menos que sean mascotas nuestras. Yo no digo, el leopardo Pepe, porque generalmente no tenemos leopardos en nuestras casas, no tenemos un león en el patio. Pero, si yo tuviera un zoológico o algo por el estilo, pues muy probablemente lo nombraría para distinguirlo de otros leones. Entonces, yo diría, el león Simba, para distinguirlo de otro león que se llame Mufasa. Entonces, uso nombres más por capricho mío que por necesidad de nombrarlos. Al fin de cuentas, son leones. En este caso, son mulas. Y así, los nombres comunes de animales son todos los nombres para nombrar su especie o nombrar su raza también. Muchas veces utilizamos esto para animales salvajes o animales que no conocemos. Ahora, nombres comunes de personas. En este caso, utilicé el ejemplo que ustedes pueden leer. Pueden leer acá. ¿Qué es? Muy bien. Mamá. Mamá es una palabra que me designa a cualquier mujer que ha tenido hijos. Entonces, cuando yo digo la mamá de Samuel, la mamá de Mario, la mamá de Sofía, no estoy diciendo su nombre propio, sino estoy utilizando un nombre común que nombra a muchas personas. No solo a la persona, que en este caso es una mujer, ella se puede llamar Samantha, se puede llamar Jessica, no sabemos. Pero en este caso, no me interesa saber su nombre propio, sino su nombre común, que es mujer, mamá, persona. Vamos a los nombres comunes de lugares. En este caso, también utilicé un nombre común, que es... Espero a ver que lo lean. Eso, muy bien. Sala. Una sala es un lugar donde nos sentamos, hacemos visitas, recibimos a las personas que vienen de afuera, pero puede ser la sala de espera de un consultorio de dentista o de cualquier otro médico, o puede ser la sala de la casa de nosotros, o puede ser cualquier otra sala. En este caso, no tiene un nombre propio, no tiene un nombre que la designe solo a ella, porque para lugares como este, como la sala, o como el parque, o como la calle, no utilizamos nombres propios. No es necesario. Simplemente con que digamos, fuimos al parque, ya sabemos que estuvimos en un parque. ¿En qué parque? No interesa, estuvimos en el parque. Y ya. Y por último, vemos los nombres comunes de cosas. En este caso, tomé el ejemplo de... Mapa. Muy bien. El mapa es una cosa, es un objeto, es una representación. En este caso, este es el objeto o la representación de Colombia. Esto no es Colombia, esto es la representación de Colombia. Nosotros estamos en este mapa, aquí adentro, en la mitad. Ahí estamos nosotros, en Bogotá. Pero, eso no quiere decir que sea un lugar como tal. Es más, es una cosa, como decía el teléfono, que es un objeto, nombramos cosas como las tijeras, que también es un objeto, pero no le damos un objeto, porque no le damos un objeto, porque no decimos, alcánzame el Wilson, no, alcánzame las tijeras o las que cortamos, porque es el objeto. Y si no es de una marca o de otra, me da igual, yo corto con cualquier tijeras. Entonces, el objeto, lo nombramos generalmente con nombres comunes. Entonces, espero que te haya quedado claro, que son los nombres. Los nombres pueden ser propios o comunes. Cuando hablamos de nombres propios, hablamos de nombres que le pertenecen a un animal, a un lugar o a una persona y que solo lo vamos a conocer por ese nombre. Pero, cuando hablamos de nombres comunes, hablamos de nombres que pueden nombrar animales, personas, lugares o cosas, que no necesariamente es un nombre propio. Como el perro, la vaca, la playa, la isla, la calle, o el niño, el abuelo, la mamá, el papá, o cosas como el cuchillo, el plato, el computador. Son cosas que podemos nombrar sin necesidad de referencia única a ellos. ¿Listo? Entonces, en la guía que mando, resuelve la actividad que te pongo para que ejercites la clasificación de nombres propios y comunes. ¡Chao!